Que yo soy el culpable de todo lo que tú sufres ahora Que me la paso día y noche haciéndote la vida complicada Que te arrepientes de haberme conocido Que fue lo peor que se ha cruzado en tu camino Y yo te prometí tantas cosas Y hoy tan solo he recibido un par de rosas Y yo te prometí un mundo diferente Y hoy tan solo cabe vergüenza ante la gente Pero que ella nos te dijo Que yo era el amor perfecto Pero que ella nos te dijo Que yo era el hombre perfecto Como todos Tengo virtudes Pero en mí Son más grandes los defectos Y yo te prometí tantas cosas Y hoy tan solo he recibido un par de rosas Y yo te prometí un mundo diferente Y hoy tan solo cabe fuerza ante la gente Pero que ella nos te dijo Que yo era el hombre perfecto Pero que ella nos te dijo Que yo era el hombre perfecto Como todos Tengo virtudes Pero en mí Son más grandes los defectos Como todos Tengo virtudes Pero tú Solo miras mis defectos Yyyed ¿O支持 Y Y Y Y Y Y Y Y Y Gracias.